Yo me acuerdo de mi suegro y mi suegro lo hizo y me da unos temblicas, mire. ¿Qué pasa? ¿Que no hacían buena pareja? Mira, mi suegra era así. ¿Qué? ¿Tenía mucho pecho? No, lo que tenía era artrosis. Y era gorda, pero gorda, gorda. Mira, ella se subía a pensar y la báscula ponía continuada. ¡Qué barbaridad! Mira, ella en medio del pecho tenía el ombligo. Pero y tenía buen carácter. Ese era un bicho, era mala la ruín. Una vela mordió un escorpión y el animalito escupió después. Tenía cabelo limpiándose la boca con las tenaces. Por lo que veo, Chona, no tienes muy buena opinión de tu matrimonio. Mi matrimonio fue como una comida en un restaurante chino. ¿Como una comida en un restaurante chino? Sí. Empecé con un rollito de primavete y acabé con un cerdo agridulce. Y luego, eres el demonio, Chona. Mira. Ay, Dios mío. ¿Y dónde está él ahora? Él ahora... Él ahora está viviendo con una ahí, enteró. ¡Anda! Tiene un restaurante. Ella es la que cocina. ¡Anda! Está bien. No, lo quema todo.